Tremendo regreso, gol de Pervis Stupiñán al Tottenham. Pervis Stupiñán regresó de su lesión para este partido y lo hizo de una manera espectacular, pues marcó un golazo. Brighton logró una importante victoria ante el Tottenham por una jornada más de la Premier League de Inglaterra. ¡Gol! Oye cómo va, Stupi, ese estupuñán, qué gol. Oye cómo va, qué rico, mandar a guardar, Stupi, pa 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 pa. Estupiñán la clavó en el ángulo con ritmo caribeño, evocando a Santana. Tres a cero me parece que esto lentamente Santiago. ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños mamá! Mamá Stupiñán, cómo no, esto se ha terminado. Estupendo lo de Stupiñán. Tiempo, espacio y sobre todo sentido de la oportunidad, porque realmente lo de Brighton en el segundo tiempo estaba empezando a decaer. Y apareció Pervis, que había reemplazado hace un par de minutos a Igor Yulio. Y le dieron un hándicap demasiado elevado, porque sacó un teledirigido. Ni con mano cambiada la pudo sacar Vicario. Así lo festejó el banco, así lo festejó de Servi. Lo gana 3 a 0 Brighton, gracias al ecuatoriano que marcó tal vez el gol de la fecha. Señora madre de Stupiñán, no sé cuál es su apellido. Le decimos con Santiago que los cumpla feliz.